Para estas fechas navideñas y fin de año, Tecno Llantas Martínez le ofrece Ahorra y regala a tu familia la seguridad de tu vehículo Llanta 31R15 Todo Terreno desde 1680 Llanta 175-70R13 desde 499 Afinación y balanceo desde 290 Y el anticongelante se lo instalamos gratis Visítanos en Linares y Montemorelos